Los muchos esfuerzos que ha hecho don Alfredo por salvarle, Hernando los ha echado al traste sin darles la menor oportunidad. Siento que mi sinceridad le dola, pero esa determinación suya solo termina por confirmar su culpabilidad. Mire, Elías, yo por el contrario, lo que veo en sus actos es el sacrificio que ha hecho. Ya escuchó al letrado, es por generosidad que él se condena. Y yo pienso que es inocente, mi corazón no puede estar aquí. Lo único que estoy de acuerdo con don Alfredo es que usted y Beatriz deben comenzar su vida de nuevo. Mire, Elías, yo la única vida que ansiaba era junto a él. Fabulábamos un futuro juntos, dichosos, y todo se ha esfumado. Eso síguese. Le traeré una tila. No, Elías, ya iré yo a por ella cuando hable con el doctor Moliner. Quiera Dios que hoy tengamos una buena noticia. Doctor, precisamente hablábamos de usted. ¿Cómo se encuentra Beatriz? Lamento decirlo, pero a todas luces no ha experimentado mejoría alguna. ¿Y qué le ocurre? ¿Qué tiene? El examen físico no advierte. De mal alguno, salvo esa pertinaz fiebre que tampoco parece tener origen concreto. Pero... pero no come ni duerme. Y por demás, su deterioro físico es notable. Verán, como les he referido en otras ocasiones, Beatriz tiende a somatizar todo aquello que le afecta emocionalmente. Me inclinaría a pensar que algo muy grave le ha debido pasar para que ahora se encuentre en este estado, algo de índole personal. Bueno, tal vez su... su ruptura con Matías y... todo lo que ha acontecido después de la detención de mi esposo, ya ha superado. Sí. Sin duda, la situación que están atravesando es penosa. ¿Cuál es su recomendación, doctor? Insisto en que lo mejor sería internarla en una institución. Y yo insisto en que no lo voy a consentir.